Necesito una chica Que se atreva a subir aquí Para yo cantarme Y de paso apretaba un chico ¿Quién se atreve? ¿Producción? Hay mercaderas por allí ¿Producción? ¿Verdad? 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 La seguridad dice que no puede subir Dame un beso ¡Ah! ¿Cambiaron de opinión? Eso fue que le di una mente Le di una mente ¡Hola! Que sorpresa Perdí también Sabes, yo Hace poco Pensaba en ti ¿Qué es La misma de ayer O quizás Más bonita Desde la última vez Que te vi Es tan difícil Si amarte Mi vida Si hace un tiempo Susmigamos Es tan difícil Es tan difícil Besarte Besarte En el rostro Si amarte En mi boca Tus amores Si amarte 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 Gracias ¡Qué joven Un matrimis Bravo, bravo, bravo! Ay que linda Gracias Ese beso Y ese abrazo Que yo le di a ella Fue igualmente para todas No, 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 no.